Los salarios de los trabajadores no han sido los únicos que han sido afectados por las restricciones del coronavirus, sino también la recaudación de dinero por impuestos del gobierno, así como nos explica Santiago Caicedo. Cada producto que usted compra y cada servicio que obtiene incluye un impuesto sobre la renta, conocido en inglés como sales tax. Este impuesto ayuda a pagar los gastos de sus gobiernos municipales y le da ingresos al estado de Texas para sus presupuestos fiscales. Pero con el cierre por casi un mes de varias empresas consideradas por el gobernador como no esenciales, la falta de personas gastando dinero en tiendas y servicios ha dejado un notable vacío en los ingresos de nuestro estado y gobiernos locales. El contralor de Texas, Glenn Hager, le dijo al portal de noticias Texas Tribune al inicio de abril que pronosticaba un descenso de varios mil millones de dólares en ingresos para el estado en impuestos sobre la renta, además de una caída en el precio del petróleo, uno de los ingresos más importantes para Texas. El contralor le advirtió a varias dependencias del estado que deben considerar recortes en sus presupuestos inmediatamente, pero ¿cómo nos afecta esto en lo local? En entrevista con nuestra estación hermana Channel 5 News, el alcalde de McAllen, Jim Darling, dijo que no está muy preocupado sobre la falta de ingresos para el municipio. Tenemos el doble del ingreso sobre la renta y pensamos que tenemos un buen balance fiscal, dijo el alcalde. Sin embargo, el contralor de Texas dijo que es evidente que la economía ha entrado en una recesión. El contralor dice además que junto con el estímulo fiscal del gobierno federal, recortes en gastos en agencias de la entidad y préstamos del Fondo de Emergencia del Estado de Texas aliviará los gastos públicos para Texas hasta que haya una nueva sesión extraordinaria en la legislatura en Austin. En McAllen, Santiago Caicedo, Somos Noticias. ¡Gracias!